MÚSICA MÚSICA Bueno, yo fui a trabajar ayer en la mañana, como de costumbre, por la lluvia, salí rápido, y dejé todo el mal puesto. Y un haitiano me hizo un robo. Yo tengo los videos, tengo todas las pruebas. Eso pasó ahí, en la avenida Luzma Fernández, frente a Glorieta. Entonces, ¿tú tienes videos de los haitianos? Claro que sí. ¿Él es de esa zona? No sé, porque nunca lo he visto. Claro, los haitianos todos se parecen. Pero el daño está hecho, aunque la prueba es tarde, la tengo aquí a la mano. Voy a pasar a la ventilación para ver qué hacen conmigo. ¿Y qué día fue lo que ocurrió? Eso fue ayer, a las 9 y 23 de septiembre. ¿Qué te esperan? No sé si hay ojo, porque es un abuso que están haciendo con nosotros los dominicanos, los haitianos. ¿Son constantes los robo por eso? Son constantes. Ayer investigué y me dijeron que están asustando a los haitianos por esa zona. Están aprovechando. ¿Qué tipo de motores? Es un CGC de 50 con un robo.